Contestando que quieran volver Es un glaube de aplauso para recibir verses Mide already ¡Aquí en comandante de la provincia de México! ¡Aquí en su lado, en la provincia de México! ¡Viva la provincia de México! ¡Viva la provincia de México! Hoy que nosotros nos presentamos a... ¡Besas y suelo, un porcero! Y nos presentamos en anteideros abrieros. ¡Viva la provincia de México! ¡Viva la provincia de México! ¡Viva la provincia del concurso de México! ¡Viva la provincia de México! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!